Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Rodo y bienvenidos a otro video más. Y este es un video bastante distinto. Si les gusta la temática y el formato, por favor, díganmelo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el video de mierda semanal. La verdad que me sorprendió bastante. Espero que siga así. Pero bueno, sé que es medio raro, ¿no? Es como que no pasa siempre. Pero bueno, espero que pase bastante más seguido. Bueno, hoy les voy a hablar de algo que la verdad no me sorprendió. No me sorprendió para nada. Vamos a hablar de Caballero, el arquero probablemente ex arquero de Argentina en esta Copa del Mundo 2018 de Rusia. Para los que vieron el partido, el tipo atajó mal. O sea, yo creo que un arquero profesional no puede hacer eso. No lo puede hacer. O sea, está bien que estés nervioso. O lo que sea, pero no podés hacer eso. O sea, un arquero profesional y menos en un mundial. O sea, en un mundial no se permiten errores. Porque un error te cuesta un partido. Y si perdiste un partido, prácticamente casi perdés el mundial, ¿no? Pero bueno. Yo estuve viendo el partido, lo putié al chabón. Pero quedó ahí, ¿no? Es como que lo putié, lo recontraputié. Y quedó ahí, ya está, listo. Lo putié desde mi casa, ¿no? Viendo la televisión. Listo, no hay problema, está bien. Pero hay muchísima gente que pone sus frustraciones personales. Tal vez hay gente que le va mal en el trabajo. Le va mal con la pareja. Le va mal en su vida en general, ¿no? Son personas que tienen muchas frustraciones en la vida. Y la canaliza en una persona que realmente no se merece recibir tanto odio, tanto hate. Aparte lo gracioso y lo irónico y lo que me molesta es que están insultando. Ahora vamos a ver los insultos. Vamos a ver, puse una partida de Rocket League de fondo, como para que haya algo de fondo. Pero ahora vamos a ver unas capturas. Después estuve viendo el Instagram de Caballero. En donde hay puteadas que son normales, ¿no? Es como que hijo de puta, la concha de tu madre. Me parecen bastante normales y que creo que se las merece el chabón. Es como que... Si yo fuese Caballero digo, puta, me está insultando la gente, bueno, está bien. Pero hay gente que se zarpa allá, se pasa de la raya. Y es cuando se meten con la familia. Y no solamente con la familia, porque la familia no tiene nada que ver que el tipo haya atajado mal. Y ahora que lo pienso muchísimo más en frío, luego del partido y demás, me importa tres carajos que Caballero haya atajado mal. O sea, tenemos en el país, y cada persona en particular, tenemos problemas más importantes que un partido de fútbol. Obviamente el mundial, el mundial de fútbol, es el torneo más importante para alguien que le gusta el fútbol o es futbolista, ¿no? Es el torneo máximo, es lo máximo. Pero hay que ver las prioridades, ¿no? Si yo fuese futbolista, mi prioridad sería el mundial de fútbol, ¿no? Está bien, bueno. Pero una persona que tiene un trabajo normal, digamos, que tiene otro tipo de problema, me parece que está canalizando mal su ira, ¿no? O sea, en el país tenemos problemas muchísimo más importantes y más graves, ¿no? Que quedar afuera del mundial de fútbol. Y no es por desmerecer el deporte, ¿eh? No, no, no. Para mí el mundial me encanta verlo, me encantaría que gana Argentina. Pero es como que está ahí, o sea, termina el mundial y ya está. Para mí, para un futbolista no se debe quedar pensando, todo lo que vos quieras. Pero hay cosas más importantes, ¿no? Y... Y la gente canaliza su ira, en vez de canalizarla en un político que te aumenta las cosas, que hace recortes, que miente. Y lo digo en general, ¿eh? Por eso no estoy dando nombres de políticos específicamente. Hay cosas muchísimo más graves y vos te estás entrando en un tipo que regaló un gol. O sea... Después uno se pregunta por qué el país está como está. Y es por culpa de la gente que prioriza más un arquero que el estado en el que está este país. En el estado que está nuestra sociedad. Que está nuestra economía. Nuestra soberanía. Pero bueno, vamos a pasar a los comentarios. Un grave error que está haciendo Caballero, que seguramente lo va a ver ahora, es etiquetar a su familia en Instagram. Tal vez el chabón no era tan conocido. Y se podía dar el celujo, ¿no? Pero no, o sea, no, no, flaco, no. No podés etiquetar a tu familia. A menos que tu familia quiera hacer... Quiera hacer de su vida algo público. Si no, no podés hacerlo. Estás cometiendo un error zarpado. Pero bueno, vamos a leer los comentarios. Me parece que ya me pasé bastante con... Con la introducción de este video, ¿no? Me fui bastante al shot. Estuve viendo el Instagram de Caballero. Y como les dije antes, después todas las puteadas eran bastante normales. Dentro de todo, de lo que cabe. Pero me voy a quedar con estos dos screenshots. Que son las puteadas más... Más graves, ¿no? Las que realmente me preocupan muchísimo más. Jime Erlan le dice... O Erlan, no sé cómo se pronunciará. Dice... La concha de toda tu familia, hijo de culiadora. O sea, ¿qué tiene que tenerlo? ¿Qué tiene que ver la familia? Después, The Real Haynes dice... Tu esposa es un cerdo. ¿Qué tiene que ver la esposa, chabón? Las decepcionaste, dice Sophie Molina. Las decepcionaste. O sea, yo creo que... La prioridad de la hija de Caballero... Es vivir su infancia y tener a su familia con ella. Creo que la prioridad de la esposa de Caballero... De la señora, de la novia, de la pareja. Es estar bien con su pareja y que a su hija no le falte nada. No creo que sea una prioridad para la hija, ni para la mujer de Caballero, ni para la esposa. Es que Caballero haga un Mundial, no sé. Bueno, Gyuro Mero 1 dice te odio. Te odio, pelotudo. Eso de te odio. No lo conoces. El chavo no te hizo nada directamente para que vos lo odies. Odiar es una palabra tan fuerte como amar. Es como la gente que dice, yo a Messi lo amo. No podés amar a alguien que no conoces, hermano. No podés. El amor se construye. El amor es algo que se construye con el tiempo. Con las vivencias. Que tiene un conjunto de personas. Bueno, la concha de tu madre. Esto me parece bastante normal. Se repite muchísimo. Y ahora hay uno que dice, Nacho Ok. Voy a mandar zoom a la foto. A ver. Es un nenito. Estoy viendo acá, es un nenito. Tal vez sea una cuenta troll. Ahora me voy a coger a tu mujer. Primero sí. El nenito dijo esto. Todavía ni se le para. O sea, está eyaculando agua. Peace. Todavía los espermatozoides ni siquiera se desarrollaron. O sea, el pibito se hace una paja y el espermatozoide es como que no le da la fuerza o para salirle. Como que se queda a mitad de camino. Vamos a ver la siguiente imagen. Marino Montesanto dice, que fea hija que tenés, por favor. O sea, flaco. O sea, no entiendo. Sinceramente, me molesta. Me molesta la gente que... ¿Cómo es? Me molesta la gente que... Que se la agarra con personas que no tienen nada que ver. Putielo, caballero. Decile. Sos un manco hijo de puta. Lo que vos quieras. Pero... Decir qué fea hija que tenés... ¿Qué tiene que ver la nena? Primero y principal. ¿Y por qué tenés que meterte con su familia? O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No entra... No está en el caso. La hija de caballero. Pero bueno. G. Endrek dice... Hasta ellos lo quieren Armani. Esto la verdad no me parece tan... Tan grave. Sin manos, hijo de remil puta. Bueno, esto lo podés decir también. Es bastante... Normal. Y creo que hasta lógico. Y creo que hasta se lo merece. Porque como repito. Un arquero profesional no puede hacer eso en un mundial. Corta. O sea, no... No, porque la gente se equivoca. Sí, está bien. Todo lo que vos quieras. La gente se equivoca. Pero un jugador profesional no puede manquearla así. Yo te puedo creer que R es un tiro libre. Que R es un penal. Todo perfecto. Pero... No podés hacer eso. O sea... Preguntale a cualquier arquero del mundo. Si no podés pasar la pelota. La mandás a la mierda. La pateás fuerte. Y la mandás para cualquier lado. No podés hacer eso. No, no, no. Ese margen no se permite. No entra en la lógica de un arquero. Yo traje más de 10 años de mi vida jugando la pelota. Está bien, obviamente. No jugué un mundial. No jugué un choto, ¿no? Pero preguntale a cualquier arquero del mundo. Te va a decir lo mismo. Cuando no podés pasarla por abajo. La mandás a la mierda. Eso sí. Pero bueno. Malardo cabeza de rodillas. Bueno, esto me parece bastante normal. Acá dice Neoplax. Dice. Manco, ojalá se revolteen a tu germo y a tu hija. O sea, ¿por qué esa necesidad, loco, de meterte con la familia? ¿Tanto te duele que el chabón haya errado una pelota? ¿En qué repercute en tu vida? Decime, ¿en qué repercute? No sé. Por favor, que alguna de estas personas me digan en qué carajo cambia en su vida cotidiana que Caballero haya hecho un pase mal. ¿En qué cambia perder un mundial? ¿En qué cambia? Porque Argentina viene perdiendo todos los mundiales desde el 86. ¿En qué cambia tu vida? No entiendo. ¿En qué cambia? No cambia en un carajo. Vas a tener que seguir saliendo a laburar. Vas a tener que seguir estudiando. Vas a tener que seguir intentando rebuscar tu vida. No cambia en nada. Por eso no está justificado este odio. Este odio, pero zarpado. Un odio que vos les podés tener, no sé, a alguien que mató a tu familia. O algo por el estilo, ¿no? Un chabón que erró una pelota. O sea, cagalo puteado, ¿no? Sos un pelotudo, inútil de mierda, lo que vos quieras. Pero loco, meterte con tu familia. Con la familia del chabón. Y decirle encima que se cojan al germo y a la hija. No, no. Ahí ya estás mal vos de la cabeza. Ahí ya la persona que dice eso, o lo piensa, algo mal en la cabeza tiene. Algo mal en la cabeza tiene. Y bueno, vamos a... A el último. Que ya es demasiado esto, ¿no? Es como que... No es como que no... No tiene explicación. Sinceramente no tiene explicación. Bruno Vico dice... La concha de tu madre, ojalá se viole a tu hija pelotudo. No te trates más el cáncer. No tenés que existir. Este comentario no hace falta que lo analice. O sea... A este chabón... Realmente lo parieron por el culo. O sea, a este chabón, la madre... La santa madre que no tiene la culpa de parir semejante mierda... Se habrá tirado un pedo. Habrá estado un día con diarrea porque comió locro. Y le cayó mal. Se echó una diarrea. Se tiró un pedo, le salió la mierda. Y entre todos los pedacitos de mierda con choclo estaba el embrión este de mierda, ¿no? Porque no podés decir... Ojalá se violen a tu hija pelotudo. O sea, no. O sea, como que... Ya es demasiado, flaco. Vos mismo te tenés que dar cuenta, loco. Vos mismo te tenés que dar cuenta. Y esto no fue en caliente durante el partido, ¿eh? Esto fue muchísimo después de que terminó el partido. Porque que vos te acuerdes... O sea, vos... Ni bien termina el partido y lo recontra que hagas a puteadas... Te puedo... No lo comparto, pero te puedo llegar a entender... Porque fue durante el... La calentura del momento... Igual ni siquiera tampoco se justifica que digan terrible barbaridad, pero... Esto fue muchísimo después de que terminó el partido. Después dice... No te trates más el cáncer. No tenés que existir. Primero... ¿Quién mierda sos vos, Bruno Vico? ¿Quién mierda sos vos para decir que no tiene que existir alguien? O sea, explícame. ¿Sos Dios? ¿Sos la ley suprema de este mundo? ¿Sos el juez del universo? ¿Qué sos Thanos? ¿Que te sacás dos dedos del culo? ¿Los chasqueás? ¿Y borrás a la mitad del universo? No entiendo. Y después dice... No te trates más el cáncer. O sea... Yo no sabía que el caballero tenía cáncer. O sea, ¿cómo? Es demasiado odio... Para un chabón... Que no hizo... Prácticamente nada. Para merecer ese odio. ¿Que lo putees? No sé. Que le digas... Hijo de puta. Andate a la barrio orto. Sos un manco de mierda. ¿Lo considero lógico? Está bien, sí. El chabón se lo merece. Es un pelotudo. Pero que digan que vienen a la hija. Que se cojan a la germu. Que se muera de cáncer. O sea... O sea... Ya es demasiado, ¿viste? Ya es como... Es muy de mal gusto. Es como... Es como la gente esta que estuvo diciendo... Que estuvo haciendo... Que extranjeros digan... Que les gusta chupar pija. Porque ellos no entienden el idioma. Es muy burdo eso, ¿viste? Yo he visto bromas... Con extranjeros. Que le hacen decir tonterías. No sé. Qué sé yo. Tengo... No sé. Boludeces. Soy un boludo, ponele. Cosas así. Qué sé yo. No sé. Algo más inocente. Que puede llegar a ser gracioso. Porque cae bien. Pero... Que le digas a una pendeja... Ya sea menor de edad o no, ¿eh? Que sea menor de edad lo hace más grave. Pero que le digas a alguien... Porque no entiende el idioma. Que se chupa una pija. No está bueno. ¿Cómo tampoco está bueno... Cagar a trompadas un croata... Entre cinco gordos pelotudos... Que porque andan entre... Que andan con... En manada. Que andan de a veinte, de a treinta. Le agarran a un poro infeliz y lo cagan a patadas. Eso es complejo de micropene... En su máximo esplendor. Es terrible. Esto es lo que nos está dejando el mundial. O sea, a mí me tiene muchísimo más preocupado... Lo que está reflejando la sociedad argentina... Que lo que podría llegar a pasar con la selección argentina. O sea, mirá. Te puedo llegar a decir... Que me chupa un huevo que gana o pierda Argentina la selección. Porque me preocupa muchísimo más... La sociedad asquerosa y repulsiva... Que tenemos. Es... Es... Deprimente. Es deprimente. Uno... Mucha gente piensa... No, bueno, pero los tiempos están cambiando. No. Estamos en un tiempo... Estamos en una época, en un momento... En donde caretearla es mucho más fácil... Que realmente hacer un cambio. Eso es lo que pienso yo. Porque si la sociedad realmente hubiese cambiado... La gente como Bruno Vico... Como Neo Plax... Y no me quiero olvidar el otro nombre del nenito estúpido... Nacho Oc... Que son pibitos... Si realmente hubiesen cambiado algo... Esta gente no sería así. Así que no cambié un carajo. Pero bueno... El video de hoy va a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado. Si les gustó el formato... Díganmelo en los comentarios. Por favor... Apóyenme con un like. Y si les gustó el video... Y si les gusta el canal... Suscríbanse... Y compartan este video con sus amigos. Yo soy Rodo. Esta fue mi opinión sobre Caballero... Y sobre todo el hate que está recibiendo. Y nada más. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 No te trato de decir ni más a nada